buenos días a todos bueno pues esto es una pequeña central eléctrica que me parece que no voy a poder entrar no 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 me van a dejar pero bueno vamos a visitar vamos a visitar esta casa esta de aquí ya que aquí la central eléctrica no funciona guau y mirar aquí solo el río es un poco asqueroso un poco así de cualquier manera o si vamos a poder entrar no creo, supongo que esto seguirá funcionando o no pero fijaros que ventanitas aquí me da el sol no veo ni torta pues nada no se puede entrar aquí había una entrada pero la han tapado con lo cual a ver si por aquí se ve algo no, no se ve nada bueno, vamos a entrar a la casa que en la casa sí que he visto que se puede entrar pero esta no y como bien se sabe los exploradores urbanos nos dedicamos a romper las cosas para entrar mirad aquí la aquí hay una bomba mirad dónde está el por aquí debían de meter vamos a entrar en la casa está la casa hecha bastante hecha polvo pero bueno bueno, cuando pase esto está alambrada como digo de nuevo hasta ahora bueno pues ya estamos dentro de la casa hemos entrado por aquí por la ventana pero mirad cómo está el suelo wow está hecho lo siguiente hecho polvo nos separa esta pequeña habitación mirad cómo está ya está ahí hay otra habitación porque lo que es de aquí esto debía ser la casa de la persona que cuidaba lo del edificio de aquí al lado el productor de electricidad y esta máquina chula ¿qué será esto? debe ser parte del aquí hay otra habitación si veis voy a estar eran cosas de aquí de la aquí hay mira aquí están los retinos a ver, espérate uy, mirad las puertas qué curiosa mirad esta puerta el detalle que tiene está tan clavada bueno, voy a ver si puedo entrar por otro sitio porque eso está muy está muy hecho polvo vamos a ver si podemos aquí hay unas escaleras porque ya hemos visto que no debe quedar gran cosa está la puerta de entrada pero mirad aquí mirad las vidas ya tiene que ir con un cuidado de narices arriba esto debe ser la cocina mirad que podría que está la tubería esta podrida, ¿no? lo siguiente wow si el suelo está es brutal, ¿eh? aquí mira, pues mira aquí aún aún el techo aguanta bastante bien pero ahora el fregadero de mármol y pues nada aquí estaba en la cocina económica aquí la cocina que hay donde la voy vamos a intentar eso es que no sé yo que bien entra por el otro lado bueno, espero volver a intentar vamos a subir primero arriba a ver si es que nos deja ver algo todavía porque me da la impresión de que esto pues, pues esto pues esto esto hay escaleras que suben más para arriba pero dudo yo mucho que esto porque esto se ha caído mirad esto qué bonito no sé dónde meten los pies para no pegarme pero mirad esto mirad lo que veíamos antes esta habitación ya está fuera, fuera y esto debía ser una decoración la casa que debía de estar arriba de todo pero claro esta plantilla ya está totalmente fuera fuera vamos esto debía ser una habitación aquí están las escaleras que suben arriba pero no sé para qué voy a subir si mirad cómo está todo debía ser la terraza lo que lleva la terraza pero claro y aquí sobrevive el almaño empotrado eso será lo único lo último que desaparezca parezca qué chulo esto bueno voy a ver si puede entrar cuando baje abajo pero esto me encantaba que lásema que esté aquí después debía de estar a mira a mira voy a bajar abajo bueno ahora como digo otra vez chao hasta ahora la zona la zona que antes no he podido entrar y que sigo sin poder entrar hoy está la letrina y en el otro lado ahí y en el otro lado tenemos el otro baño pero este mucho va a poderlo ya pues aquí se acabará esta pequeña historia desconocida totalmente bueno ahora os enseñaré desde desde fuera hasta hoy así porque de esto ya no queda gran cosa ya las golondrinas ya se han ido no queda gran cosa bueno hasta ahora bueno pues esta es la casa vista desde fuera ya tienen aquí un poquito de trencadiz aquí arriba ya ya veis como está está le queda nada un telediario no le queda gran cosa no le queda casi nada que va dando toda la vuelta bueno chicos pues hasta aquí este pequeño reportaje de esta ruina una ruina más una ruina menos y justo al lado pues tiene eso la pequeña central que no sé no sé si estará en desuso no lo sé no tengo ni idea bueno pues hasta aquí hasta la próxima hasta la próxima